¡Gracias a Dios! Gracias a Dios, por las flores, por el viento, por las cosas que yo siento, porque tengo tanto amor Gracias a Dios, por la luz del nuevo día, por mi dicha, mi alegría, por la lluvia y por el sol Gracias a Dios, por la gente que te quiere, por la fe que nunca muere, por los niños y el amor Gracias a Dios, por el beso de las madres, por el canto de las aves, por el frigo que está en flor Gracias a Dios, por el pan de cada día, mis amigos, la poesía, la ternura del amor Gracias a Dios, por los campos que florecen, porque he visto muchas veces la sonrisa del amor Gracias a Dios, por la gente que te quiere, por la fe que nunca muere, por los niños y el amor Gracias a Dios, por el beso de las madres, por el canto de las aves, por el frigo que tembló Gracias a Dios, por el pan de cada día, mis amigos, la ternura del amor Gracias a Dios, por el beso de las madres, por el canto de las aves, por el frigo que está en flor Gracias a Dios, por la gente que te quiere, por la fe que nunca muere, por los niños y el amor Gracias a Dios, por la luz del nuevo día, por mi dicha, mi alegría, por la lluvia y por el sol Gracias a Dios, por el beso de las aves, por el sol Gracias.